El trasplante de médula es un procedimiento costoso. Su nieto se va a morir. Así que necesita 75 millones. Así es. Vas a pasar la noche conmigo. ¿Venderías tu cuerpo para salvar la vida de tu hijo? Las mil y una noches. Gran estreno lunes 3 de agosto, 9 de la noche por Teletica.